30 segundos, 30 segundos cada uno Yo les voy contando acá Ya, ya ¡Una, Giovanni! ¡Al toque! no 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 la ciudad de la ciudad vinculante un punto de vista el lugar el bueno no el punto por ciento el plan y el que se siente Eh, a ver. Es que está ahí. Joder, viene. Tiene que ser mi mano más maquero. No puede ser. Porque después se ve que es un rato. ¿Radio se va a buscar todo? Sí. No haces un rato. Ya que vaya. Ya. Va por la calle. A ver. Los tres juntos. Ya, los tres juntos. Ya. Los tres juntos. Ya, los tres juntos. Ya, ven. ¿Está ahí? Joder. 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 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 ¡Cállate! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Está! 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 ¡Ajá!